y ahora estamos en twitter donde vamos siempre sacando buenas informaciones aunque ojo a esto las informaciones hay que cogerla con pinza porque porque son rumores no son oficiales de la compañía vale supuestamente así un estilo así sería la portada de fifa 23 estas son creadas por racing food vale que nos metemos en su twitter y hemos también hecha una cola de jalan y demás vale supuestamente supuestamente podría ser un estilo destacó se mbappé con la nueva camiseta del psg ya que sería sabiendo no lleva el club blanco al real madrid y demás vale pero la noticia lo importante de la noticia del día de hoy no es la portada lo notas lo importante es modo carrera vale que han subido foodzone vale el twitter que estaba informando del fifa 23 que por cierto están sorteando un fifa 23 vale por si quieres participar y el tema es que estuvo hablando del modo carrera ojo ojo a esto en el modo carrera las invasiones de campo después de ganar un trofeo estarán en modo carrera de fifa en algún momento durante fifa 23 para los desvalidos no se significa esto también puede establecer los estándares de su club club pequeño gigante enfocado en la juventud vale y diréis bueno que me estás contando con esto pues que supuestamente si tú ganas un título subes a primera subes a tercera podría haber invasión de campos en el modo carrera yo esto lo voy a coger con pinzas porque habrá que verlo si lo llegan a implementar ojo si lo voy a implementar es una pasada ya sabéis que en eso es por lo hace muy bien lo que es el enfoque de la ambientación vale la ambientación cuando ganas un trofeo la ambientación cuando va a un partido especial cuando vas a subir o incluso cuando debuta un canterano en el modo carrera jugador está brutal todo eso lo debería de implementar conami porque porque fifa fifa lo tiene todo bien menos lo más importante para nosotros los usuarios de pez que es el gameplay si alguna vez por cierto si alguna vez diera con la tecla ea por en el gameplay ojito 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 bueno amigos lo que también se estaba hablando del tema de canteranos las canteras en el fifa 23 dale le van a dar un poquito de vuelta de rosca al modo carrera ya veremos porque muchos se está comentando de que el modo carrera puede hacer un refrito del modo carrera 22 veremos a ver menos a ver si implementan esto de poder crear tu estandarte me imagino las banderas la bandera de aficionado no poder editarla ampliar un poquito el editor de estadios un poquito más completo y cositas como estas de invasiones que mejoren cositas la verdad que estaría entretenido de algunos comentarios si de verdad creéis que esto puede llegar a ser posible que lleguen las invasiones al campo del juego cuando ganes un trofeo no sé no sé se puede ser podría ser porque no y nada como lo que tenemos en el día de hoy estas son las noticias que hay esto de modo carrera un poquito también había sacado creo que por aquí si no me equivoco aquí lo tenemos 18 de julio presentación de la portada imágenes de juego de mbappé vale 18 de julio y el 20 de julio el tráiler oficial de fifa 23 más pedidos anticipados vale o sea supuestamente el 18 se desvelaría la portada y el día 20 miércoles sería el tráiler oficial de fifa 23 aquí lo traemos en el canal viendo y y la verdad veremos a ver de que nos es capaz de por este año si es más de lo mismo los usuarios que nos gusta el gameplay lo tocaremos al menos un poquito el modo garrera pero pero a ver y veremos a ver si este año sorteamos un fifa 23 ya veremos ya veremos si true game nos da la oportunidad por nada amigos esta ha sido la información del día de hoy portada supuestamente en vape 18 de julio revelación 20 de julio el trailer y el tema de modo carrera de la invasión y poder crear los estandartes y demás veremos a ver a ver ya hay muchos hay en la comunidad estoy viendo de lo que os gusta fifa nosotros los que seguimos jugando hay fútbol estamos ya un poco cansados lo dije en el vídeo ayer veremos a ver si con a mí le dan una huerta de rosca en el y futbol 2023 y por fin tenemos un juego digno que nos sentemos a jugar cojamos nuestro control y juguemos nuestra liga nuestra copa y disfrutemos que al final de un videojuego lo importante es disfrutar bueno amigos suscríbete al canal revienta el like nos vemos en el próximo vídeo chao no 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 no